Hay distintas posturas dentro del bloque, yo le he advertido al bloque que voy a adoptar una posición individual, yo voy a accionar judicialmente si no llegamos a... porque nosotros no podemos dejar desamparados a los trabajadores, a los que reclaman jubilaciones, a los que reclaman pensiones y no podemos dejar desamparados a los intendentes, otorgándole al gobernador 650 millones de dólares para que los use en forma indiscriminada y sin ningún tipo de compromiso con los intendentes de cada una de las localidades, cualquiera sea el signo político de la misma. Nosotros hemos sido mucho más amplios que la inclusión de un listado de obras, ni siquiera estamos pidiendo la inclusión de un listado de obras, sino que estamos pidiendo, digamos, como sugerencia para la modificación de la ley de emergencia, que al 31 de marzo se acompañe a la legislatura lo pactado con cada uno de los intendentes acerca de las obras que se van a realizar con los 650 millones. ¿Por qué? Porque pedir de que de la noche a la mañana aparezca, digamos, un listado de obras que esté consensuado con todos los intendentes, por ahí puede sonar algo caprichoso e irrealizable. Lo que no se puede hacer es otorgar cheques en blanco, esto ustedes lo ven, en Provincia de Buenos Aires está sucediendo una cuestión similar. Hoy leo la posición del radicalismo, que si hay 3.000 millones de pesos que va a aportar Nación para ese mismo paquete de obras, ¿qué hacemos? ¿Bajamos los 650 millones? ¿Le descontamos 3.000 millones? Además, hay que ver, digamos, por qué 650 millones, por qué no 400 millones o por qué no 1.000 millones, ¿sí? No hay ningún tipo de justificativo para que esa cifra sea, digamos, la cifra adecuada. Pero sí, si tenemos el compromiso de que va a ser pactado con todos los intendentes cómo se usan los 650 millones, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en aprobar estas modificaciones. Gracias.